Hola que tal mis amigos, gracias por estar acompañándonos en esta sección NotiPug, pero vamos a ver la noticia del día de hoy, acompáñenos. Gracias por ver el video. 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 Una narración en una revista de otro país de que los perros callejeros, en qué condiciones viven algunos cachorros que están abandonados en la calle. Sabemos que por supuesto que esta cachorra o esta perra, antes de que estuviera en la calle, pues estuvo dueño. Y el motivo de que los cachorros o los perros se echen a andar a las calles es porque en sus casas o en sus hogares no les dan comida. Y la verdad que debemos ser más conscientes, la verdad. Ahí está señores, me despido, muchas gracias y gracias a ustedes de que una sola fotografía se viralizó a nivel nacional e internacional. Y lo van a repetir, esperen que con esto, con esto que estamos viendo acá, podamos ser más conscientes como seres humanos de que cuando vayan a tener una mascota, háganse responsables. El tener una mascota en casa no es simplemente decir que vayan a tener un animal como objeto, o una mascota como objeto. Pasa a ser tu familia señores, pasan a ser parte de nosotros y háganse responsables, como deben ser. El motivo de que muchos animales, muchos perros callejeros estén en la calle no es porque no tengan dueño, sí tienen dueño. El motivo del que no están, el que no están en sus casas, en sus hogares, es porque salen a buscar comida señores. Ahí está. Muy bien, esperemos que todos aquellos que tienen perritos tengan mascotas. Pues señores, háganse responsables y denle, denle, la verdad, denle comida, agua, bañenlos, parasitenlo, vitaminenlo. Porque no es que sea un animal, no quiere decir que no tenga sentimientos, no piense, o que no merezca tener una vida digna como cualquier ser humano. Ahí está. Y pues bien, agradecemos a la gente que nos ayudó a compartir esta imagen que tuvimos hace dos días. Y no es que le demos tanta importancia a hoy de que porque nació en un extractivo, en el nacimiento del niño Jesús. No, señores, no se trata de eso, se trata de que hagamos conciencia y se trata de que demos a conocer que, de que demos a conocer que, pues la verdad, háganse responsables y su gestor, señores. Y la perra, lo que tú vienes a hacer acá es como cualquier otra madre, como lo que hace por sus hijos. Le, le, buscó un lugar donde nacer, donde no pase la lluvia. Bueno, si se han de mojar porque pues no hay el onda, pero pues de una otra forma se cubre el sol. Le, le, buscó un lugar donde nacer, donde no pase la lluvia.